Es corta la charla Poco conversa y no con cualquiera Él se presta, solo con su raza Se festeja y cuando hay que hablar Sus palabras pesan A tu lado la muerte, pero es pariente Con él calaveras, se amanece Tenganle cuidado, porque se enciende La lumbre es caliente, no se detiene Bajito la mano, todo privado Nunca ha publicado lo que ha logrado Pa' que presumir si el gusto te dura un rato Él vive el momento y recuerda el pasado Y no se le pongan al todo Porque le sale caro Arriba la cumbre de Durango Pocos lo conocen, pero es mentado Los hechos de un hombre hablan muy claro El que trae palabra es apreciado Por eso en la mesa está sentado Los pasos que ha dado Están marcados Allá en Culiacán Y la cruz es respetado Debajo de un árbol Estuvo un rato Ahora como el viento anda por todos lados Manda a saludar al señor del otro lado También al viejón que lo ha apodado Te dicen el toro de la cumbre Durango Recorta la charla, ahí la dejamos Recorta la charla, ahí la dejamos Gracias.